Ataque a Rusia, especialmente a los barcos rusos que estaban en Crimea. Dos buques del proyecto CERNAC fueron reportados bajo fuego. La defensa ucraniana y la inteligencia lo ha confirmado en un ataque que hubo anoche. Según lo que han dicho la inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, es que básicamente lo que lograron fue una operación nocturna en el territorio de la península de Crimea. Y lo que lograron fue destruir estas dos naves. Básicamente son unas pequeñas naves de la clase CERNAC que fueron activamente usadas por Rusia durante la ocupación en lo que fue la isla de Snake Island para transferir equipo y tropas. Así que ellos, por ejemplo, a pesar de tener una gran velocidad y tener una posibilidad de manejar incluso hasta 45 toneladas de carga, pudieron destruirlos estos. Esto simplemente es otro golpe que ha indicado el Ministro de Defensa de Ucrania. Se habrían usado entonces algunos drones submarinos, ¿verdad? Y por supuesto que las naves ya no están seguras. Ya casi no hay buques en Crimea de la flota del Mar Negro. Y por supuesto que se siguen dando más ataques y más impresiones. Se ha confirmado que hubo un ataque a unos buques en Crimea y que se tratan de dos buques. Y la inteligencia británica también lo habría confirmado y confirma que hay algunos avances no solamente en Crimea, también en Zaporilla, Donetsk, Advitka. En Advitka es donde hubo más de 1.200 o 1.300 bajas rusas. Y parece que estamos viendo ahora mismo cómo siguen destruyendo y echando para un lado lo que sería la flota rusa del Mar Negro. Esto ha sido un ataque devastador. En este momento se estuvieron reuniendo el Estado Mayor, ¿verdad? En el Kremlin para ver qué decisión van a tomar con respecto a Crimea. Parece que mientras que hay otras noticias también como lo de Israel, Estados Unidos ha dicho en algunas ocasiones como que se le está acabando el presupuesto para Ucrania. Pero tenemos que ser claros que este presupuesto es cuando fue del año pasado. O sea, que este presupuesto se acabaría en cuestión de meses, pero viene un nuevo presupuesto. Así que no podemos estar cayendo en esas falsas propagandas. Crimea es Ucrania. Y la gente anda diciendo que en cualquier momento van a lograr entrar a Crimea, las fuerzas especiales de Ucrania, que han podido lograr este tipo de operación. Se le suman a otras operaciones que ya han logrado con éxito, señores. Esto antes no lo veíamos. No lo veíamos ni tan seguido. De hecho, todo esto ha cambiado desde que hay misiles atacan, desde que hay básicamente una flota de drones que fue creada al inicio del año y lo había anunciado Zelensky, la mayor flota tanto submarina como de superficie y también aérea. Así que lo que se ha visto es que este es un ataque devastador. El Servicio de Inteligencia de Ucrania lo ha confirmado. Han destruido un número grande de buques rusos y esto se le suma a todo lo que se han estado realizando. Recordemos que ya hubo también un ataque al astillero de Kirsch en donde destruyeron también otro tipo de estas naves muy costosas, muy caras. Están perdiendo millones de dólares y por supuesto también se habla de que se ha destruido un sistema de defensa antimisil, ¿verdad? S-300 o S-400, no hablamos el de Lugansk, hablamos otro en Crimea. Crimea estaría básicamente sin ningún tipo de protección, lo estamos viendo. Es obvio, se han ido todos los buques de la flota rusa, se han ido, se han estado moviendo, han estado en todos lados, pero por supuesto ellos todavía tienen la esperanza de poder defender Crimea. ¿Cómo lo van a defender si ya no tienen sistemas de defensa? Tienen uno o dos sistemas de defensa y es cuestión de tiempo para que se queden sin ningún tipo de municiones, ¿verdad? Y también para que sean nuevamente destruidos. Así que esto se podría ver como una especie de éxito cuando Vladimir Putin había dicho que la contraofensiva ucraniana no había logrado nada. Bueno, aquí lo podemos cuantificar muy bien a medida de que se van destruyendo cada vez más buques y lo había dicho Zelensky de una manera que quizás algunos no lo creían, pero dijo, vamos a destruir uno a uno cada buque ruso y parece que lo está logrando. Quizás sonaba un poco fantasioso, sonaba que iba a ser quizás más rápido, pero no, señores. A medida que esto se logra, incluyendo un vehículo BTR-82 y estamos viendo cómo Vladimir Putin está fallando en esta gran invasión cuando ya se topan más de 300.000 rusos que habrían sido dado de baja y estas son buenas noticias que le llegan dentro de la campaña de Ucrania que tiene contra la flota rusa del Mar Negro y parece que por lo menos destruyeron un crucero, tres barcos anfibios, un submarino y otras naves también que se suman a la lista de esta cantidad de pérdidas que ha estado teniendo Rusia. Así que parece que Ucrania, las fuerzas han estado recibiendo este tipo de éxito. También en Bakhmut, en Advitka, también están teniendo otro tipo de éxito. Como decían, esto es una contraofensiva que se hace en diferentes puntos y de forma paralela. Mientras tanto, hay quienes creen que Crimea en cuestión de tiempo va a ser tomada. Ya no es ni siquiera ninguna interrogante, sino simplemente es cuando será tomada, no cómo, sino solamente están esperando eso. Estados Unidos continúa apoyando a Ucrania en todo lo que sería algo vinculado también con la guerra de Israel, con el grupo Hamas y también Rusia, que estaría tratando de aprovecharse de la situación y de esta manera estaría ayudando a Irán, al grupo Hamas y estaría en contra básicamente ya de Israel, quien antes, no es que eran unos aliados, pero por lo menos mantenían un respeto y ahora podríamos ver que las cosas para futuro por supuesto van a cambiar muchísimo tanto para Ucrania como para Israel, pero sobre todo esta relación de Israel con Ucrania. Una vez termine Israel con lo que está haciendo, vamos a ver cómo Ucrania ha realizado esta contraofensiva. Han tenido mucho éxito, han logrado que huya la flota rusa del Mar Negro, algo que le encanta a la OTAN, que estaba buscando la OTAN, por supuesto, porque más adelante se quiere un Mar Negro que sea vigilado por la OTAN y no por estos rusos o la Rusia de Putin, que de hecho hace poco incluso destruyeron y dispararon nuevamente contra un buque que estaba buscando simplemente granos en Odessa y fueron nuevamente, se atrevieron pues, a realizar este acto de cobardía. Así que por ahora el Black Sea Fleet, ¿verdad? las tropas rusas y su flota rusa están ahora mismo en muchísimos problemas, básicamente han desaparecido. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.